Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos estarán detallados en la descripción de este vídeo, por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Además, te recuerdo que puedes dejar tu me gusta, que es la forma con la que más nos vas a apoyar, porque YouTube está premiando mucho los likes. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y el primero de los temas que os quiero contar en el día de hoy son todos los detalles para el Gran Premio de Madrid. Sabréis que durante esta semana ya hemos hablado de este Gran Premio, de la carrera que va a tener lugar en España, en la capital, en la ciudad madrileña. Ya sabéis que va a entrar en sustitución al Gran Premio de Barcelona. Bueno, hay ciertas cosas que os tenemos que comentar y ya sabréis que esto ha sido un tema que os hemos hablado en muchas ocasiones. Desde verano ha estado bastante callado, no había salido nada y esta misma semana ha salido todo con respecto a las informaciones para el Gran Premio de Madrid. Así que hay ciertas cosas que comentaros sobre esto y os tenemos que poner al día de todos los detalles. Los detalles del Gran Premio de Madrid que se saben hasta la fecha. Hay cosas que podrían cambiar y hay cosas que quedan por definirse. Pero por ahora, por lo que se sabe, cuándo se va a celebrar, va a celebrarse por primera vez, o es la intención, en 2026. ¿Por qué digo lo de qué es la intención? Os lo diremos más adelante en algunos de los inconvenientes que hay. Y sería su fecha alrededor de la que tiene lugar ahora mismo en España, en Barcelona. Más o menos las fechas serían las mismas, sobre todo entre mayo y septiembre, que es la gira europea. ¿Cuánto va a costar y quién lo va a pagar y cuánto dinero va a dejar para la ciudad? Que son tres aspectos importantes monetarios. Primero de todo, la inversión va a ser privada. Quieren alejarse de lo ocurrido en Valencia, que se malgastó mucho dinero público, por lo que pese a que tiene todo el apoyo por parte del gobierno regional, quieren que sea una inversión privada. Esto saldrá a concurso a principios de 2024 para elegirse el organizador. Se rumorea que hay tres candidatos. El primero de ellos, Carlos Slim, empresario mexicano que es dueño de Teleco Claro. También se habla acerca de Stephen Ross, dueño de los Miami Dolphins e impulsor del Gran Premio de Miami, y también la empresa organizadora del Gran Premio de Países Bajos. Esos tres son los candidatos a que organicen este Gran Premio de Madrid. Se espera que el coste total del Gran Premio sean de unos 100 millones aproximadamente entre el Canon por entrar a la Fórmula 1 y además las construcciones que se deben de hacer, porque ahora os hablaremos del trazado, pero hay partes que se van a construir y que van a ser además fijas. Hay otras partes que se irán rotando, que son de quita y pon, pero hay algunas que van a ser partes fijas que se han de construir. Por lo que se habla de unos 100 millones de euros aproximadamente el coste total que tendría este Gran Premio de Fórmula 1. Y la impresión en cuanto a los beneficios que va a dejar la Fórmula 1 en la capital ascienden hasta los 500 millones de euros anuales, haciendo un evento que definen como que será mucho más que una carrera. De esa forma es como conseguirán todos los beneficios que esperan. ¿Por qué todavía no se ha anunciado oficialmente? Y aquí viene uno de esos inconvenientes que os hemos comentado antes. La primera razón y la más clara. Se quiere correr en 2026, pero el Gran Premio en España actualmente, el circuit de Barcelona-Cataluña, tiene contrato con la Fórmula 1 hasta 2026. Inclusive, claro, aquí hay una confrontación o ese mismo año hay dos carreras en Madrid o no se puede disputar una de ellas. Esto ya se sabía que el circuit tiene contrato y por parte de ellos quieren cumplirlo. Ellos han dicho de negociar incluso, se está hablando de que querrían incluso negociar con respecto a entrar en un sistema rotatorio. Pero lo que está claro es que ahora mismo la intención del circuit es disputarse. No quieren ese 2026 que no se corra, que además lo tienen ahora mismo por contrato. Y además, ya sabemos que por mucho que se quiera esas dos carreras como contamos, es imposible que haya dos grandes premios en España. Por lo que la posibilidad de que las dos carreras se disputasen en ese mismo año es altamente improbable. Ese es el primero de los problemas, además de que está todo acordado, pero no está firmado. Y sin firma no hay comunicado oficial. No se puede expresar, faltan todavía sólo unos flecos, como es el hecho del que pasará propiamente con Barcelona. Pues faltan sólo unos flecos por definirse, aunque esté todo acordado. Aún así, incluso también hablando acerca de Barcelona, no sería la primera vez que la Fórmula 1 resciende un contrato con un circuito. Obviamente tendrían que indemnizar al circuito, pero que si no encuentran una solución entre las tres partes, podría ser una solución rápida de que la Fórmula 1, si quieren en 2026 correr en Madrid, el circuito le indemnizas y se rompe ese contrato. ¿Cuántos años estará la Fórmula 1 en Madrid? Pues lo que se habla ahora mismo es de un contrato de 10 años, que quizá os parece mucho, pero realmente ha sido el modus operandi reciente que ha tenido la categoría. Y tenemos ejemplos como Australia, que se renovó hace poco, y están renovadas hasta 2037, que son más incluso de 10 años ahora mismo, sí que serían 11 años cuando entre Madrid. Bahrein, que está renovada hasta 2036. Qatar y Hungría hasta 2032. Es decir, son varios ejemplos que, como vemos, se han hecho contratos a muy largo plazo. Y sería lo mismo en lo que entraría, en este caso, Madrid. ¿Cómo será el circuito de Fórmula 1? Bueno, pues el trazado definitivo todavía no se ha presentado, se tendría que decidir al completo. Hay ciertas píldoras, hay ciertas cosas que os vamos a comentar importantes sobre esto, y además han salido varios bocetos, como los que estáis viendo aquí en pantalla. El que sale de antes es un boceto que salió relevo hace varios meses ya, y el que pone de ahora es el boceto que sacó OK Diario, nada más salió esta noticia. Que ya vemos que hay ciertas diferencias, que bueno, hay algunos interesantes, hay algunos diferentes. Por ahora, sobre todo, lo que sí que se sabe es que va a ser un circuito de 5 kilómetros de longitud, donde recorrerá los alrededores del IFEMA, eso está bastante claro en los dos bocetos que vemos, y la ciudad deportiva del Real Madrid, y los terrenos que antes ocupaba el Festival Mad Cool. Justo aquí es donde suele haber más variaciones, vemos algunas diferencias, además de sobre todo el recorrido en el IFEMA, hay alguna diferencia entre ambas partes. La línea de meta estará dentro de los recintos del IFEMA, en frente de la entrada principal, al igual que la del pitlane y los boxes. El paddock va a estar dentro de los pabellones del IFEMA, y se habla que se quiere pasar por dentro de dos pabellones, pero esto no está confirmado todavía. En el caso de relevo los rodea a todos, en el caso de OK Diario, que es el que veis en azul, ese sí que pone que pasaría por medio de dos pabellones, así que veremos finalmente si consigue esto llevarlo a cabo la Fórmula 1, pero es la intención. Pasar por dentro de dos pabellones, y algo que no se habló nada cuando salió esta noticia, pero que os podemos dar algo de información, es al respecto sobre la curva peraltada. Era una diferencia que querían tener en Madrid, querían tener esa curva peraltada. Al estilo de Zambor, salió esta noticia hace bastante, querían que fuera la seña de identidad, y diferente al resto de circuitos urbanos, no salió nada en los últimos días, y efectivamente esta idea se mantiene. Además, la importancia de esta curva peraltada, con bastantes grados de peralte, como digo, al estilo de la última curva de Zambor, lo más importante es que el tiro de cámara permitirá que se vean uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad por detrás, que serán las cinco torres de la capital, lo que permitiría ver, aunque no estén pasando a su lado, permitiría imágenes de ver a los coches por esa curva peraltada, y por detrás las cinco torres. ¿Cuándo comenzarán las obras del trazado? Pues esto se estima que va a ser para el verano de 2024, cuando este gran premio parece que se va a confirmar oficialmente. Así que estos son varios de los datos que os queríamos dar, que algunos de ellos todavía no se habían podido comentar, y os los hemos reunido todos acerca de lo que se sabe por ahora de este gran premio de Madrid. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero esto es toda la información que tenemos ahora mismo de la carrera que se espera que se dispute en la capital. Y vamos a pasar de tema, y tenemos ahora que hablar acerca de unas palabras de Alex Palou, el piloto Caltalán, reciente ganador de la IndyCar, dos veces la ha logrado ganar, y que estuvo en el medio mundo deportivo dando una entrevista. Os trajimos varias partes de esa entrevista durante esta semana, y hoy os recogemos otra. Sobre todo, Alex Palou ha destacado cuál es la virtud que le deja Fernando Alonso, de la que le deja boquiabierto. Él ha dicho incluso que es la forma que tiene Fernando Alonso de defenderse frente a pilotos con incluso coches más fuertes, con coches más veloces. Esto sobre todo, él pone el ejemplo del Gran Premio de Brasil. El Gran Premio de Brasil, donde ya recordamos que Alonso consiguió su último podio de la temporada, y donde se defendió por más de 15 vueltas frente a Sergio Pérez, con un coche que claramente era inferior. Lo que dice Alex Palou sobre esto es que es lo que le deja boquiabierto de Fernando. Ser capaz de conseguir defenderse incluso de coches más fuertes que él, y que de eso sigue aprendiendo hoy en día. Que como os digo, Alex Palou dos veces campeón del mundo, no es moco de pavo, y sigue aprendiendo de Fernando en este sentido. Además de todo esto, yo recuerdo también el ejemplo incluso que para mí me parece más fuerte aún, que fue el de Hungría 2021, donde retuvo, aunque sí que es verdad que en ese circuito era más difícil adelantar, pero con un coche donde la diferencia era aún mayor, porque en comparación con el Aston Martin y con el Red Bull actual, o el Alpine y el Mercedes de ese 2021, era más grande la del Alpine y ese Mercedes de 2021, consiguió retener a un Lewis Hamilton con además mejores neumáticos durante más de 10 vueltas. Y es más, Hamilton pasó porque la entrada a la curva 1 de Alonso en el adelantamiento que consigue Hamilton la hace un poco más larga, y eso al final comete un error y consigue Hamilton pasarle. Pero fue crucial para que Esteban Ocon lograse esa victoria, la defensa que logró Fernando Alonso. Y para mí me quedo incluso por encima en ese momento. Además de todo esto, al piloto catalán, al dos veces campeón del mundo, que fijaros que estamos hablando de un dos veces campeón del mundo, hablan, o con el campeón del mundo, qué lío me he hecho. Dos veces campeón de la IndyCar, que la IndyCar no es campeón a todo el mundo. Pues eso, dos veces campeón de la IndyCar, y vemos cómo aún así sigue aprendiendo en este sentido de Fernando Alonso, que le parece impresionante esa destreza a la hora de defenderse, que además completa, vais a ver el vídeo, ahora os vamos a poner las palabras, pero completa su intervención comentando al respecto sobre la edad, le preguntan sobre si esto lo va a poder seguir haciendo más allá, porque ahora mismo ya tiene esos 42 años. Y dice que claramente, que ya han demostrado muchos deportistas que esto se puede seguir haciendo, que por supuesto la edad te puede afectar, pero hay ocasiones en las que no ocurre, y Alonso es uno de ellos. Incluso dice la frase que lo seguirá haciendo hasta con 44. Y pone otro ejemplo, que está ahora mismo en la IndyCar también, compitiendo con él, que es Scott Dixon, que este año ha competido ya con un año más que Alonso, 43, y sigue también rindiendo al máximo nivel. Por lo que lo que cree Alex Palou es que la edad no importa en este sentido, que esto es algo que esta semana también hemos hablado, porque por parte del equipo Aston Martin no han mostrado preocupación por la edad del propio piloto asturiano a la hora de intentar renovarle, que ya sabemos que esto lo hemos tratado en uno de los vídeos, que lo han comentado, que le quieren renovar, y que la edad no es importante. Así que por parte de un piloto profesional también nos dice esto, que en el automovilismo la edad no es tan importante. No piensas en Fórmula 1, pero sí que me podrás valorar, por ejemplo, el carrero que hizo el otro día Fernando López. ¿Tú entiendes que haga estas carreras con 42 años? Dime, desde el punto de vista de piloto, ¿qué difícil es lo que hizo? Es muy difícil. Yo la vi, la vi en directo, y la verdad que fue espectacular. Sobre todo yo creo que defender con el mismo coche siempre es difícil y defender inteligentemente de la manera durante 10 vueltas que lo hizo es muy difícil, pero si tienes un coche que además es peor y tienes TRS que obviamente no te está ayudando nada, pues tiene su mérito muy grande. Lo entiendo que lo haga con 42 años, sí. Yo creo que lo hará también con 44, no creo que eso le vaya a impedir para nada. De hecho, yo creo que como él dice y como he visto en otros pilotos, como Dixon, mi compañero que tiene 43, no pierden velocidad. Hay gente que pierde velocidad, pero hay otra como Fernando, como Dixon, que no pierden velocidad y simplemente son más sabios de más experiencia y que te hacen jugadas como esa que te dejan boca abierto. Además de todo esto, tenemos que comentaros también varios cambios que se han confirmado. Tuvo lugar el Consejo Mundial de Motorsport hace unos días para la FIA y se han confirmado varios cambios importantes para la Fórmula 1 la próxima temporada. Así que os vamos a contar y explicar todos. El primero de esos cambios se ha aprobado la posibilidad de montar un conducto de refrigeración para condiciones extremas. El ejemplo, Qatar. Es decir, se ha aprobado que vaya a haber cierta refrigeración extra para intentar que no se repitan las temperaturas... Bueno, las temperaturas extremas no las pueden evitar, pero para que no repitan el infierno que pasaron en el circuito de los SAIL todos los pilotos. Donde recordamos que Fernando Alonso pidió que le echaran un cubo de agua, Logan Sarján tuvo que abandonar, Esteban Ocon vomitó dentro del casco y muchas... Bueno, George Russell sacando las manos del monoplaza del cockpit para poderla refrigerar y muchas otras cosas que fueron ocurriendo como luego después de la carrera, pilotos que se desmayaron... Impresionante. Entonces, en ese sentido, se va a aumentar esa refrigeración. También se limita el número y la masa de piezas metálicas en el suelo de los monoplazas por seguridad. Así que habrá menos piezas metálicas en ese lugar. Se reducirá el tiempo de parrilla de 50 a 40 minutos antes de un gran premio. Si aún no os habéis fijado, os cuento al que se refiere a esto, los monoplazas salen a pista 50 minutos antes de que dé comienzo la carrera, haciendo las vueltas de instalación y ya posicionándose en su puesto de parrilla. Pues se reducen 10 minutos, de los 50 a los 40. En lugar de ser a menos 10, comenzará ese procedimiento a menos 20. Menos vueltas de procedimiento, menos tiempo para prepararse, pero también tienes menos estrés en ese sentido. Se limitará el trabajo en aquellos coches que salgan desde el pitlane. Es decir, si decides cambiar la configuración del monoplaza, salir desde el pitlane o cambiar en sí componentes del monoplaza y necesitas salir desde el pitlane, se va a limitar cuánto se puede. No han especificado cuánto, esperamos más información para ello. Y el último cambio aprobado por la Fórmula 1 y la FIA, habrá pequeños cambios en el reglamento de motores para 2026, que sabemos que todavía es un reglamento muy abierto. Se sabe muy poco de ese reglamento que llegará en la próxima generación, sobre todo centrado en esos motores. Y por ahora, lo único que se sabe es que va a haber ciertos cambios a lo que ya se ha presentado, porque lo único que se sabe por ahora es con respecto a los motores. Se sabe que va a haber un 50% de electrificación, pero ya había habido ciertas quejas, sobre todo Red Bull hace unos meses se quejó con esos motores, se hablaba de que no iban muy bien y por eso se habían quejado, y se comenta que va a haber ciertos cambios en el reglamento. Veremos si tiene que ver con respecto a esas quejas o simplemente se han dado cuenta de que había fallos la FIA y por ese motivo los cambian. Así que estos son los cambios que se han anunciado para la Fórmula 1 para el próximo año. Bueno, también interesante con respecto a lo de los cambios en el reglamento de motores, también muy interesante que se ha prohibido trabajar en los coches hasta 2025, eso ya os lo hemos contado en el canal, los coches de 2026. Así que bastante interesante que ahora estén cambiando además ese reglamento de motores, que recordemos que ya está trabajándose en ellos y luego veremos qué es lo que ocurre con los monoplazas. Por último, en este vídeo tenemos que hablar al respecto sobre unas palabras de Kevin Magnussen. ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, pues el año de Haas ha sido bastante duro. Incluso llegaron a llevar una modificación del monoplaza gigantesca en su gran premio de Estados Unidos, su gran premio de casa. Tenían muchas expectativas puestas y no funcionó. Seguían teniendo los mismos problemas que sobre todo siempre ha sido la degradación. Porque dependiendo del circuito no han ido mal en ritmo de clasificación. Bueno, incluso Hulkenberg llegó a clasificar segundo en Canadá, aunque eso también fue por la lluvia. Pero meterse en Q3 lo han logrado los dos pilotos y en varias ocasiones especialmente Hulkenberg. Pero luego llega la carrera y caen. Desaparecen porque no consiguen gestionar bien los neumáticos. Con las mejoras tampoco funcionaron. Y lo que ha dicho en este sentido Kevin Magnussen es que él mismo se siente parte del problema. Que este es un problema global, que es un problema del equipo Haas y que se tienen que apoyar unos a otros como siempre han hecho para seguir adelante. No empezar a juzgar a nadie. Que me parece muy bien por las palabras que dice el piloto Danes, lo que dice es este es un deporte de equipo, todos estamos implicados y todos somos responsables de los resultados. Así que no quiero fingir que estoy al margen. Al contrario, soy tan parte del problema como cualquier otro en Haas. Pero tenemos que apoyarnos unos a otros como hemos hecho en el pasado. Además también sobre los paquetes, que esto es bastante interesante porque las mejoras que os he comentado antes de Estados Unidos no. Luego no dieron resultados y en el caso de Hulkenberg regresó a la especificación antigua mientras que Magnussen mantuvo la especificación nueva. Esto Steiner públicamente dijo que era por el hecho de que Hulkenberg se sentía más cómodo con la antigua, Magnussen ya se había sentido mejor, más cómodo con la nueva y se lo habían mantenido así. Pero esto al parecer, según palabras de Magnussen, no fue así. Sí que dice que se sentía mejor, que el coche iba mejor, pero que si hubiera sido por él hubiera vuelto a la especificación antigua. Acaba de decir, al contrario de lo que nos dijo su jefe de equipo. Lo que comenta es hubiera preferido hacer una carrera con el coche actualizado, es decir, en Estados Unidos, y luego volver a la versión antigua, pero ya era imposible. La versión antigua era más rápida, por eso Hulkenberg quiso volver y por eso Magnussen también dice que sí. Pero creo que lo que tenía que hacer por el equipo era ir con el nuevo paquete y me alegro de haberlo hecho. Tengo que decir que la nueva versión es mucho mejor para el piloto, aunque tuve problemas con la antigua todo el año. Así que cuando me puse al volante del nuevo coche fue más fácil de conducir. Estaba más contento que Nico y luego él volvió a la versión antigua mientras que yo seguí trabajando con la nueva para reunir más información. Que vemos que ese es el motivo al final, sobre todo. Quizá Hulkenberg sí que no se sintió nada cómodo con la nueva, por lo que decidieron que fuera él quien volvía a la antigua porque Magnussen quizás había sentido algo mejor, pero no fue lo que dijo Steiner, sino que fue simplemente para recabar la información de las dos versiones. Que independientemente y por mucho que diga Magnussen, tampoco era extremadamente mejor o extremadamente más rápida porque luego Hulkenberg le consiguió superar en esas carreras también donde tuvieron configuraciones diferentes. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!